Pedro Ortega del sector Zona Franca dio a conocer que en el mes de abril se empezó a recuperar la economía de este sector. Las exportaciones incrementó en un 5% hacia los Estados Unidos. Eso se debe a que ya hay más de 100 millones de ciudadanos norteamericanos vacunados. Eso ha ayudado a que la economía esté abierta. Los grandes centros comerciales y los diferentes otros sectores económicos de los Estados Unidos ya se dé la apertura. Eso ha traído consigo que ya Nicaragua, en el sector textil, empiece a exportar un 5% en correspondencia al año anterior. Eso también se debe a que ya están trabajando una nueva empresa de maquila de un consorcio canadiense en Chinandega, que hasta el momento está generando 800 empleos nuevos, e igual como ampliación en empresas en Rivas, que está generando nuevos empleos. Y hasta el momento hay 120.000 empleos en el sector de Zona Franca, una cifra que cerramos con 114.000, y en este primer trimestre ya llevamos 6.000 nuevos empleos en el sector de Zona Franca. Ortega agrega que en el sector Arnés hay una nueva planta que está generando 1.000 empleos. Y se espera que a partir del segundo semestre ya varias empresas coreanas que están construyendo naves industriales empiecen a generar miles de empleos. Queremos decir que conforme la materia prima hasta el momento no hay ningún atraso en materia prima. En Nicaragua no ha habido atraso de insumos textiles que vienen de China, de China continental. Las embarcaciones han estado en tiempo y forma aquí en el país, en los diferentes puertos, en Corinto y a través del puerto Cortés. Y también esperamos que sobre la situación que se dice del COVID-19, que está un rebrote, las empresas de Zona Franca continúan manteniendo los protocolos del COVID-19. Noticias 12, Darlen Tellez.